Bueno amigos, verán, algo raro que pasó por acá, esto jamás me pasa, miren, ya está, la cámara está apagada, quiero que vean que está en off, no sé, justo a entrar acá, se me puso, la grabación se detuvo, o sea, se detuvo automáticamente, ¿no? Un día antes yo entré y no había nada, ya, entonces ese día que entré, el siguiente día, estaba todo esto y comenzó a sentir una energía y el man dijo, yo sabía por qué venía acá, no sé qué, y comenzó a hacer un rito aquí. Amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura más, bueno, porque ustedes me pidieron, la verdad, que estoy acá en el puente del Machangara, como lo conocen más, es el ingreso a unas cuevas que van hasta el panecillo, se cree que estas cuevas antiguamente las hicieron los incas, y bueno, hay mucho mito, mucha historia, mucha leyenda, que de poco a poco la iremos desarrollando en cuanto transcurra el video, así que mis amigos, nada, bienvenidos. El puente del río Machangara es una de las estructuras más antiguas y valiosas de Quito. El río Machangara es el río de Quito, nace al sur, entre las estribaciones del Atacazo y el Pichincha, y después de atravesar en dirección norte la planicia del Turubamba. Su cauce se encañona bordeando la colina del Panecillo por el este, mirando nuevamente hacia el norte al pie de las lomas de Monjas y Lumbici. Convertido en una profunda quebrada, voltea nuevamente al este en Guápulo y rompe las montañas para salir al valle de Cumbayam. Al parecer, luego de la conquista española, vivieron largo tiempo a orillas del Machangara más de 30 caciques indígenas, quienes eran feligreses de la parroquia indígena de San Sebastián. Desde muy temprano, en la colonia de este río, al igual que las quebradas de la ciudad, se utilizaron para la instalación de molinos harineros, movidos por la fuerza de las aguas, aprovechando el fuerte desnivel de sus recorridos. Si bien las quebradas tenían esta utilidad, también servían para arrojar desperdicios y aguas hervidas. En época aborigen, la entrada sur a Quito, se practicaba normalmente por el sitio que se denominaba Chimbacalle, palabra mixta compuesta por un término quechua y otro castellano. Chimba significa enfrente, y de allí Chimbana expresa pasar al otro lado. En definitiva, vadear, pues este era el lugar en donde se cruzaba el río Machangara. Al unirse el vocablo español calle al término quechua, el nombre caracterizaba el sitio de ingreso a la población. En definitiva, el término Chimbacalle querría decir calle que lleva a la otra banda o que va al otro lado. Esa vía, sin duda, preincaica, fue mejorada con la invasión cusqueña y formó parte del Kapak Ñan, que partiendo desde el Cusco, capital del Tahuantinsuyo, situada a unos 2.800 kilómetros al sur, y llevaba a los confines septentrionales del imperio, al sur de Quito, el camino que veía por la Crespa de la Loma de Puengasí. Descendía por el Luluncoto hacia el empinado borde del río Machangara. Este puente es el más antiguo de Quito y probablemente del país. Se desconoce la fecha precisa de su construcción, pero por diversos indicios que dan los papeles del Cabildo, se presume que ya estaba en servicio a mediados del siglo XVI. Ustedes me van a acompañar a este recorrido, aventurero. Miren cómo es la fachada de esas casas que están ahí, y el agua súper contaminada del río. Bueno, vamos a hacer un adelantito aquí para ver cómo llegamos hasta allá. Miren este puente, amigos, que está todo carcomido. Miren mis amigos, ya estamos acá, ¿no? Bueno, toda la travesía de este puente, ustedes ven cómo está en ese estado. Me dicen que esto es un poco peligroso, pero siempre yo corro un poquito de riesgo, ¿no? Miren, aquí hay como un puentecito también. Imagino que estamos encaminados hacia donde quiero llegar, ¿no? Miren este puente que traspasa el río Machangar. Ahora sí, no sé si es por allá o es por acá para llegar hasta esas cuevas. Vamos, amigos. Espero que este puente sea seguro y pues que no ocurra nada, ¿eh? Vamos. Bueno, aquí vemos que hay apertura. No se ve fuerte el puente, amigos, ¿eh? ¿Se ve? De todas maneras, si caigo, caigo acá al puente del río Machangar. Vamos. Todo lo me contigo hoy. La verdad, duro cuántos años tenga. No sé cuántos años pueda tener este puente, pero... Bueno, vamos. Este puente se me hace así como... Como que como caballito. Wow. Bueno, la verdad no espero encontrarme algo... Algo malo. Aquí. Vamos a ir por aquí, ¿no? Seguimos estos puentes de madera. Y... Bueno. Bueno, amigos, vamos. Bien, amigos. Miren, eso que está acá ya es el panecillo. Todo eso de ahí es el panecillo. Y allá veo una cueva, ¿no? Voy a ver si es esa cueva la que es el ingreso para poder introducirnos al túnel. La verdad que Quito tiene muchísimos túneles aún sin explorar, pero es que la mayoría de ellos ya han sido tapados, ¿no? Entonces, se cree que, pues, porque guardan algún misterio. Bueno, amigos, aquí vemos el ingreso. Como se puede decir, a estos túneles que me imagino van hasta el panecillo. Pero este túnel de aquí, amigos, no tiene nada que ver, ¿no? Porque es un túnel ciego. Desen cuenta que solo llega hasta aquí, ¿no? O sea, no es el túnel que estoy buscando. Y que me lleva al panecillo, ¿no? Así que, pues, nada, voy a seguir por aquí hasta que encuentre el túnel, ¿no? Y pueda dar con él. Y me pueda llevar hasta, tal vez sea el panecillo, amigos. Bueno, amigos, la verdad no encuentro este túnel por donde queda. Estoy subiendo por el río Machangara, por el puente del río Machangara. Sé que el panecillo está acá arriba. Pero es que no encuentro, amigos, el túnel, ¿no? En sí, en donde queda. Así que estoy buscando. Y a la misma vez, viendo que no está nadie por aquí, ¿por qué? Por ahí se ve que duermen debajo de los puentes. Hay colchones, hay cortinas. Es como un poco riesgoso hacerles este material, amigos. Vamos a seguir. Miren, esto es así. Vengo de allá, allá está una carretera. La subida es así todavía. Y aún no encuentro nada, amigos. Bueno, mis amigos, en este momento estoy con Anthony. Él es un colega youtuber también. Él tiene un canal llamado Los Chirisikers. Los Chirisikers quiere decir desnudos. O pitual desnudos o algo así, ¿no? El lado yucho. El yacho yucho. El lado yucho de aquí. El nudo yucho, bueno, va por ahí, ¿no? Bueno, algo, chicos, quiero dejar en claro algo, ¿no? Bueno, mis amigos, para que no haya malos entendidos. Por ahí hay comentarios o la gente comenta siempre que a veces un contenido de otro canal se parece al otro canal. Déjenme recordar que lo mío es exploración urbana, es temas más urbanos, más entretenidos, más largos, más arriesgados. En cambio, lo que hace Anthony es como más guía turística. Él te da como más informaciones de los lugares. Ahí lo pueden escuchar personalmente, Anthony. Claro, nosotros nos enfocamos más en hacer recorridos turísticos y contarles de historia. Es prácticamente un canal más informativo por ahí. Entonces, mucha gente como que malentiende esta cuestión de que hacemos el mismo contenido, pero no es así. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Así que, gente, chequen eso, vean la diferencia un poco, ¿no? De lo urbano con lo turístico, ¿no? Que son temas como un poco separaditos, pero pueden parecerse por los lugares que se visitan, ¿no? Lo mío es más investigativo, como les digo, es más urbano. Ustedes ya conocen mi contenido, así que, gente, espero que esto quede claro. Y ahí estamos. Bueno, mis amigos, hemos llegado. Ha llegado acá a donde se encuentra el ingreso a esta cueva, a este túnel, como ustedes lo conozcan. O como lo quieran llamar. Miren que casi llegar acá no es que sea tan fácil, mis amigos, pero se escucha ya. Escuchen la vertiente de agua, ¿eh? Es que esta es una naciente natural de agua, ¿no? Ya vamos a entrar a eso de acá. Pero antes de ingresar, no sería esto posible. Gracias a mi amigo Anthony, que les voy a presentar acá. Y su canal se llama... Hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Anthony, desde Los Chirisiques. Vengo de parte de Chirisique Quitours. Nos encargamos de hacer recorridos igual turísticos por la ciudad de Quito y por el país también. Y contarles estas curiosidades por la ciudad, escondidas, que mucha gente no conoce mucho. Entonces, que lo disfrute. Así que, bueno, tuve que contactarme con él para que él me guíe, ¿no? Que acá abajo voy a dejar también su canal de YouTube para que lo sigan también. Hace tours como turísticos, ¿no? Sí, somos guías de turismo. Son guías de turismo especializados. Así que, pues, nada, mis amigos. Espero que este contenido sea de su agrado y, bueno, vamos a ver, vamos a ir contando cosas pequeñitas, anécdotas también por acá. Y relacionada a Quito, tiene muchas, Anthony, muchas cuevas, ¿eh? Bastantísimas. Y dicen que se han tapado algunas también, ¿no? Por ejemplo, sí, bastantes cuevas eran utilizadas a modo de escape o de escondite. Sí, entonces, muchas de estas ya han sido tapadas, otras han sido selladas a mano de, por mano humana, otras naturalmente. Entonces, seguimos en la búsqueda de este tipo de caminos secretos, se podría decir. Algo, algo, algo medio chistosito que voy a decirlo acá. Un comentario que me decía, el Jota, entre tanto túnel y túnel que anda, va a dar con el tesoro de Atahualpa. Porque también creen, ¿no? Hay esa creencia de que también esas pueden ser, ¿no? Cuevas cavadas por los incas o hechas por los incas para esconder el tesoro perdido de Atahualpa. Que es un misterio, es un mito, una leyenda y algo que también hay que recalcar eso, ¿no? Es como algo también que la gente cree eso también, ¿no? De que de pronto alguna de estas cuevas pudo servir, ¿no? Para esconder el tesoro, ¿no? Claro, quién sabe, puede ser, no puede ser. Puede ser que un día el Jota encuentre el tesoro, amigos, y me vean después ya. ¿Así o no, Anthony? Ya en otro panilla. Todo es posible. Bueno, amigos, bueno, acompáñenos acá. Vamos a hacer este recorrido fascinante. Ah, antes nada, deben sacar la luz porque por acá es bien oscuro, Anthony, ¿no? Sí, casi es más oscuro que... Algo recomendable, chicos, cuando ustedes estén por lugares, así que no sepan, porque, no sé, ustedes vieron los túneles de la ferroviaria. Siempre es bueno llevar una brujulita, ¿no? Como para guiarte, ¿no? Digamos, estamos adentro, asustados, no sabemos por dónde salir, entonces ya sabemos que por allá. Es una buena guía, la brújula. Y bueno, vámonos, gente. Vamos ingresando. Acompáñenos. Miren. Esto es así, amigos. Esta agua es natural, ¿no? 100% natural. Sí, son ojos de agua nacientes del panecillo. Entonces, según unos chicos que estuvieron aquí e hicieron práctica, esta agua es pura. No tiene lluvia y es pura. Lo malo es que desemboca por acá abajo y va directamente al bachanga, que es ahí donde se contamina totalmente acá y se desperdicia. Claro. Podríamos aprovechar el barco. Ahora sí, podemos... Bueno, amigos, verán, algo raro que pasó por acá. Esto jamás me pasa, miren. Ya está, la cámara está apagada. Quiero que vean que está en off. No sé, justo a entrar acá, se me puso... La grabación se detuvo, o sea, se detuvo automáticamente, ¿no? Y está apagada la cámara, no sé. Bueno, siempre para ingresar a cualquier lugar que tiene su historia, su mito o algo así, hay que pedir permiso, ¿no? Hay espíritus, dioses, no sé. Y en esta ocasión le voy a pedir permiso para poder realizar la grabación correctamente, mis amigos. Así que te pido, por favor, gran espíritu que estás en esta cueva, me permitas hacer esta grabación para poder mostrar a la gente, al mundo entero, la historia de estos túneles. Así que, bueno, sin más nada, pues, espero que sea posible esto, gran espíritu de esta cueva que está acá en el panecillo, ¿no? Bueno, amigos, es lo que hay, ¿no? Ahorita estamos acá, pero déjenme ver si reinicio la cámara. Bueno, mis amigos, ya luego de haber hecho esto, miren, por este lado de acá sí quiero contarles que, pues, no hay nada de agua. Esto es totalmente de axilla, arena, roca. Y en la parte de acá arriba vemos algo rústico, ¿no? Como pueden darse cuenta, acabado a mano. No sé si, por ejemplo, acá no veo como tipo de rumbes, como si lo veía en los túneles de la Mena 2. Y también los túneles de la ferroviaria. Miren, acá no veo nada de esto, más bien es más roca esto, ¿no? Como que es más fuerte. Se dice que esos túneles podrían llevarnos hasta el panecillo. Pero vamos a ver si es que encontramos eso, ¿no? También vemos huellas por acá de varias pisadas, ¿no? Vamos a ver para que hay gente ha entrado también por acá. Pero en este lado de acá, mis amigos, vamos a ver, miren aquí, los honguitos que hacen por la humedad. Y miren, esto es roca, roca, es como aquí. El camino es contado con algo, que está bien. No sé con qué maquinaria lo hicieron. Pero déjame por seguro que voy a regalar la mayor información que pueda para ponerles en este video, mis amigos. ¡Wow! ¿Qué amplitud? Aquí sí puedo decir que estoy caminando erguido, parado, pues sí. Y no como estaba gateando en los otros túneles. Que era un poco diferente, ¿no? Era más sacrificado el ingreso. Y bueno, llegamos acá, ¿no? Como que aquí ya se cansaron. Y dijeron, bueno, bros, aquí las vamos a dejar nada más. Y nos encontramos con... ¿Qué es esto? Desperdicios de papel. Algo así, ¿no? Pero miren, estamos al tope, tope. Y hasta aquí nomás llegó la excavación, amigos. ¿No saben por qué sería eso? Pudieron haber sido sellados por mano humana. De forma natural. Pero se ve que aquí no es como un sello. Es como que ya llegó, ¿no? De forma natural. De forma natural. Dijeron, bueno, hasta aquí nomás llegamos. Claro. Y es lo que hay. Lo curioso es esto que nos encontramos. Sí, mira. Yo tengo una anécdota. A ver, dale. Cuando yo estaba haciendo recorridos, traje a unas personas que eran religiosas. Era un párroco o algo así. Y él me dijo, no, es que yo quiero entrar, yo quiero entrar. Yo dije, yo quiero ir al final. Le digo, está bien. Y de ahí le dije, ¿por qué quiere ir hasta acá? Y de ahí vino y vino y vino y encontró esto. Porque yo antes que entraba no encontraba nada de esto. Estaba limpio. Y se comenzó a sentir una energía bien fea, bien horrible. Porque esto estaba... Un día antes yo entré y no había nada. Ya. Entonces, ese día que entré, el siguiente día, estaba todo esto y comenzó a sentir una energía. Y el mando dijo, yo sabía por qué venía acá, no sé qué. Y comenzó a hacer un rito aquí y a rezar con toda su gente. Ah, el vino, como que sabía algo. Él sabía algo y vino y encontramos eso y yo me quedé... Miren, amigos, podría ser algún ritual que hicieron acá. Porque es como que está quemado, no sé. Miren, vean, noten bien. Hay por acá. Como que al final de esto vinieron, como dice Antoni, hacer un tipo de ritual. Y es algo misterioso, se podría decir en esto, ¿no? Algo que quiero contarles. Bueno, Antoni tal vez no sepa. En la cueva que yo entré de la ferroviaria. Yo estaba al final de un túnel a sí mismo, ¿no? Y yo ya iba saliendo, porque ya estaba regresando, obviamente, a buscar otro túnel. Y escuché el grito de una mujer así, pidiéndome como ayuda. Ok, ya. Y yo me quedé... Ay, hermano, ustedes vieron mi reacción en el video. Si no lo han visto, vayan a verlo. Salí corriendo. ¿Qué pasa? En la segunda parte del video, había unos moradores de ahí. Y les hago la pregunta, las entrevistas, de que si conocen algún misterio. Y me dicen que ahí, porque ahí queda un colegio más abajo, el Vicente Rocafuerte. Y que ahí había ido a abortar una chica, porque, o sea, se había embarazado y la mamá no aceptaba ese embarazo. Ok. Y dicen que la chica no la encontraron. Pero que los policías, cuando fueron a sellar eso, encontraron cinco fetos. Pero la chica no. Es un misterio. Digo, de pronto fue el espíritu de la chica. Puede ser, ¿eh? Tantas cosas. Por eso te digo que siempre hay que pedir permiso cuando vayamos a ingresar a este tipo de cosas. A la naturaleza en general siempre hay que hacer ese tipo de rituales, se podría decir, para entrar con toda seguridad y salir con toda seguridad. Han venido a limpiar. Bueno. Ah, también es como para no perdérselo. Es como ahí. Oye, ¿no estaba la entrada? ¿Sí estaba? ¿No estaba? Sí estaba. Sí estaba, ya. O a veces es como para dejar. Han venido a limpiar. Eso me hicieron en el otro túnel también. Limpiamos. Es como limpian, ¿no? ¿Qué hacen? Limpiamos el camino. ¿O limpias, limpias para las malas energías? Limpias para las malas energías. Bueno, amigos, bueno, estamos, hemos, hemos venido desde acá, ¿no? Hasta el final del túnel que contamos la pequeña anécdota. Aquí ingresamos por ahí. Y ahora vamos a seguir este túnel por acá. Bueno, aquí vamos a ver tantita agua al inicio, me dice Anthony. Y yo voy a cocinar así como para los lados, miren. Para no mojarme. Miren, se han hecho limpia. Aquí hay como hierbas. Hay una naranja. Y miren, gente, esto, esta agua sí que es súper natural. No sé si me pego unos dos traguitos ya a la salida que tenga sed. Porque quiero mostrarles que es 100% vertientes, ¿no? Miren, aquí ya nada que ver, ¿eh? Aquí sí que no tenemos, no tenemos ya nada. Aquí hay una roca, roca, roca. Miren, este túnel de acá es de rocas, o sea, yo he visto siempre tierra, ¿no? Que se les hace como más fácil para, para cavar, pero esto no, ¿eh? Esto es roca. No sé cómo, cómo lo hicieron. Si a mano, cuánto tiempo se tardaron en hacer todo ese trabajo, en sacar todo este material pesado. Porque si ven, ¿eh? Es roca. Esto ya lo veo más estrecho. Ya toca como que agacharse un poquito, mis queridos amigos. Bueno, como les iba contando, muchas personas creen que en Quito hay muchísimos túneles. Pero que la mayoría ya está tapado, ¿no? Se cree también que tiene que ver algo. Porque decían que el panecillo era como templo inca, ¿no? Para que, para, para adoración, para sacrificios que hacían, ¿no? No se sabe si de pronto estos túneles que están por acá fueron hechos por los verdaderos incas, ¿no? Y, y era para esconder algún tesoro. ¿Quién sabe, gente? No se sabe todavía eso. Pero, bueno, parece que ya hemos llegado hasta el final de este, de este otro túnel. Conocido como el túnel del panecillo, ¿eh? Bueno, miren, llegamos. Y es roca, roca, roca. Y aquí hay seña de que fue, no sé, como que cortado con algo. Vemos bien rústico esta cueva. Bueno, Anthony, llegamos hasta aquí, ¿no? Estos son las dos únicas entradas, entonces. Por ahora. Por ahora, sí. Exactamente. ¿Se creía o no sé si la gente tiene esa, esa creencia de que, de que hay cuevas que te llevan directo hasta el panecillo? Ya, verás. Según la historia, la historia menciona que estos túneles atravesaban de lado a lado al panecillo. Es decir, que entrabas por una esquina y salías por la otra. Claro. Entonces, una de las teorías es que uno de estos túneles fue parte de esos túneles que entraban y salían al otro lado. Por ejemplo, estos, no sé, como le decía, no sé si fueron sellados naturalmente o por mano de obra, como los túneles de abajo. Los que te mostraba abajo. Esos sí están por mano humana. Entonces, tienen bloques y todo. Claro. Pero estos son natural. Otra de las teorías es que estos túneles fueron hechos de origen volcánico. Por eso, no sé si te fijaste, unas piedras que están por adelante, tienen unas manchas negras, como oscuras. Roca plutónica. Roca plutónica, sí. Sí, sí me di cuenta de eso. Volcánica. Ya les he demostrado, amigos, para que ustedes las vean. Así que, bueno, mi gente, llegamos hasta acá, en este recorrido que estamos acá por, esto se cree que fue para el panecillo, ¿no? Bueno, aunque también, ¿estas son las cuevas del panecillo mismo o es que en el panecillo hay otras? Estamos en el panecillo. Este es el panecillo, ¿no? Son los cuevas del panecillo. Estamos, bueno, podríamos decir que estamos en la parte de abajo del panecillo, ¿no? Estaba, claro, en la mitad. Sí, estamos por la mitad, miren. Las entrañas del panecillo. Bueno, mi gente, vamos saliendo, Anthony, ¿no? Vamos. Sí, porque aquí ya, miren, ya, pues, no sé, no hay nada más que mostrarles qué les muestro, mi gente. Vamos a ver si, ¿dónde eran las rocas que estaban? Para... Ya te muestro. A ver, vamos camino hacia las, para mostrarles, ¿no? Que hay pruebas de que acá hay roca volcánica, también se puede, puede ser esa teoría, amigos. No hay que descartar nada. Tampoco es que haya muchísima información o algo de información de estos túneles, ¿no? Pero sí vemos como manchas, como, no sé, estos de humedad, 100% humedad. Y a diferencia de otros túneles, déjenme contarles que aquí sí que no está el aire bajo, ¿no? Porque me sentí muy mal cuando fui allá en, en la ferroviaria, ¿no? Esos túneles sí que eran, a ver, ¿dónde estaban? Aquí. Estas manchitas. Según, yo cuando llegué a este túnel, lo comparé con un geólogo de la Politécnica. Le llevé estas muestras. Entonces, me dijo que posiblemente podría ser roca plutónica. Ya. Sería una parte que afirmaría el origen volcánico del panecillo, que es prácticamente un domo. Cuando yo entré acá, vi diferente todo. O sea, por ejemplo, los de la ferroviaria son full tierra y por ahí se ve algo de arena. Arena, más o más también. Sí. Igual con los de la Mena 2, arena y tierra, pero acá es roca. Esto es otro. Esto sí es panecillo. Sí, amigo. Bueno. Origen volcánico. Ahora sí voy a hacer la prueba del agua. Entonces, Anthony, yo... La verdad, la verdad, no te recomiendo. ¿Qué me dices? ¿Por qué? La gente dice que es pura. Ya. Pero no me recomiendas. Yo no te recomiendo. Pero se ve que es pura, obviamente, pero yo no me recomiendo. Espera, amigo. Yo voy a hacer el conejillo de indias. Voy a probarme un bocadito así como para que... Si es que ya no me ven que subo videos es porque hay algo pasado con el agua. Sí, señor. A pesar de la recomendación de Anthony, yo sí le voy a hacer como que... Como que para tener el honor, ¿no? De probar agua sagrada. Póntese al agua de la juventud eterna. ¿Quién quita, amigos? O sea, no. Pues es agua natural, amigos. Y quiero así como que... Como que mostrarles. Miren, algo que no sé. La vertiente está aquí porque aquí está seco. Y si vemos... El ojo de agua sale de acá. Y aquí está el ojito de agua. A ver, alguien que me grabe esto. Tenme aquí, bro. Que vean que yo... Sí voy a hacer eso. Tengan... A ver, tú con la cámara, bro. Ya. A ver, ¿y cómo sería, pues, que me...? Ah, ya está oscuro. Oscuro sería. Así que... Es que quiero, gente, quiero... Yo dije, si llego acá, voy a probar esto. Así que... Bueno, este... Acá vemos que está el ojito, ¿no? Esta parte... Miren, miren, incluso aquí se hizo un... No sé. Un burgorito o algo así. Unas burbujitas salieron de por aquí. Y puede ser que tenga algo como de... ¿Qué se dice que tienen estas aguas? Minerales. Yodo. Yodo, ¿no? Bueno, el agua está totalmente transparente, amigos. Vamos a ver. Siento un agua muy fresca. Muy... Muy... No sé. Diferente a cualquier otro agua que he probado. Bueno, te sale. Ajá. Espera, Alejandro. Porque hasta aquí también le diste el traguito. Está buena. Esta agüita, lastimosamente... Al llegar, amigos, hasta el... Río Machangara es donde, pues, se desperdicia. Porque ese río es totalmente contaminado. Bueno, mi gente. Mis amigos. Ustedes han conocido esta parte más... De Quito. Esto es los túneles del panecillo. Recuerda que si este video te gustó... Dale ese like, esa manita arriba. Eso me ayuda mucho. Le ayuda mucho al canal. Si eres nuevo bien este video, suscríbete. Activando esa campanita, pues, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Acá, en la compañía de mi colega Anthony, con su canal, los... Chirisiques. Chirisiques. Chirisiques es una palabra quichua. Sí. ¿Qué significa? Chirisiques significa, en mi idioma, quichua desnudo. Desnudo. Yucho. Porque nuestro canal se enfoca en mostrarles el lado yucho de Quito. Ya. Entonces, por eso tenemos videos hablando de qué se comía en Quito, qué hacían en Quito, qué se bailaba hace mucho tiempo, cómo eran las borracheras en el Quito antiguo, y todas esas curiosidades también. Nosotros les mostramos el lado yucho de Quito también. Así que, amigos míos, ustedes tienen una buena opción para ir al canal de mi amigo, de mi colega, y suscribirse, revisar su contenido para que tengan más variedad en cuanto a YouTube que se refiere. No es más por hoy, será hasta un próximo video, miscracks. Pásenla muy bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.